Hola, ¿qué tal? Como siempre, un placer saludarles y en esta ocasión con mucha más felicidad ya que se acerca la Navidad y concluimos un año más de trabajo y de buenas energías y de buenas vibras gracias a usted. Y empieza a girar la rueda del Zodíaco para decirles a los cuatro primeros signos que les depara ya esta semana. Y comenzamos con el guerrero Aries. Aries, una semana donde puedes estar un poquito alterado, nada raro en ti, pero trata de dejar las cosas o las soluciones al tiempo y trata de ser suave porque las cosas que se consiguen con miel no se van a conseguir con miel. Así que tranquilito, flojito y cooperando ya que la vida te trae sorpresas y el que se enoja pierde Aries. Tu clave es la suavidad, tu número es el uno, tu color es el rojo y tienes armonía con el signo de Acuario y Pisces. Y siguiente del Zodíaco es el signo de Tauro. Tauro, ahora las energías, de acuerdo a cómo te hayas comportado o a lo que hayas hecho, se van a multiplicar 13 veces a tu favor o a tu contra. Así que procura que durante este tiempo, lo que falta para que termine el año, todas tus acciones sean bastante positivas y recuerda, Tauro, ninguna mentirita pequeña que ésta sea, porque de todos modos todo saldrá a la luz. Tu clave es el karma, tu número es el ocho, tu color es el ámbar y tienes armonía con el signo de Leo y Virgo. Y siguiente del Zodíaco, el signo de Géminis. Géminis, aprovecha estos días, todos los astros están de tu parte, tu planeta Mercurio te está favoreciendo para todo lo que tenga que ver la comunicación, los viajes y, por qué no, el romance. Recuperas tu fuerza y recuperas también la confianza y la fe en ti mismo, que es muy importante, Géminis. Tu clave es lo mejor, tu número es el 13, tu color los tonos pastel y tienes armonía con el signo de Libra y Escorpión. Y siguiente del Zodíaco, el fuertísimo signo de Cáncer. Cáncer ya pasó la última luna llena del año y ahora viene una luna bastante positiva para todo lo que tenga que ver cerrar ciclos. Recuerda, Cáncer, que la vida nada te quita, solamente te libera o te da o te regresa a tu estado original para que puedas hacer las cosas que tú necesitas hacer sin ayuda de gente nociva. Tu clave cáncer es la liberación, tu número es el 6, tu color es el blanco y el negro y tienes armonía con el signo de Sagitario y Capricornio. Continúen aquí en Encadena TV, que aún hay mucho más para usted.